Viaje al río Ok, continuamos con más de Dead Island Estamos ya en la selva ¡Fucking dead! ¡Fucking dead! ¡Fucking dead! ¡Fucking dead! ¿Qué pasa? 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 Ah... Dormida. Get this fuck off me! Cabeza. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te pasas? Dice que adentro... ¡Suscríbete! ¡Move it! ¡Get in, ¡Quick! más información más información Yo soy un científico, no un soldado. Esto no es lo que estoy tratando de hacer. ¿Alguien de algo bueno aquí? ¿Qué es lo que se trata de esta infección bizzana? Me lo siento. Me lo presentaré. Soy Dr. Robert West. He estado examinando el sangre de varios nativos que sufren de esta infección y parece que es un virus de algún tipo. Pero se muta tan rápido que es imposible de clasificar. Si no te preocupes, voy a tomar una prueba de cada uno. En este caso, por favor, line up. Un viaje al río. Misión completa. Un viaje al río. ¿Marceli? No. Me acuerdo que miraba una película de zombies y después iba al hospital. No me... ¿Qué? Pasaba por la mente. ¿Habrá un día un paciente zombie aquí? Lo he hablado en tuyo. ¿Por qué? No. Se llama. Estoy seguro dentro, pero este complejo no es defensivo. Un grupo, por lo tanto, está preparando para dejar el labo para la prisión de Isla. Es diseñado para casar lo peor de lo peor. Es lo que dice, es lo que se cuenta. Que si es un... no es un ambiente fácil. Pero yo no lo sé. Muchos de nosotros tenemos que sobrevivir esto. Mothers. Frank estaba trapped en la otra parte del laboratorio. Tienes que ayudarlo. Puedes decirlo. Gracias. Por favor, rápido. Ok, ahorita espérame, vamos a ver qué quiere este vato. No. No. Ok, estoy seguro. No. 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 información del baño es un ambiente que en ningún se puede poner tenso y otro puede platicar y escuchar tus compañeros les tratas mal y el marido y pláticas de esas esclavos de la energía machete cortocircuito relámpago este cual es mejorar un bolido a ver dice descubierto una forma administrativa de sus cuchillos putrefactos una dosis de electrocución que tardará mucho tiempo en olvidar así que son capaces de recordar algo este creo que no es el del otro choque falta tensión a ver relámpago creo que lo tenía a ver vamos a probarlo que haces en una contingencia así te escondes te esperas a que calmen los días 1 2 y después a buscar no 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 ¡Suscríbete! Sí, yo también Los primeros días me Me encierro Porque ese es el El desmadre Todo el mundo va a querer salir y escapar Y irse lejos Me dicen las primeras 24 horas son mortales Unas bengalas Ese es el dormido Cuchillo malvado Ya no me cabe Taller de laboratorio Por gritón Se los tenían cerrados aquí Es obvio que todo Iniciaría en otros lugares Antes que llegue a donde vives Así que tendrás tiempo para armarte Y juntar agua, comida Pero después apancherarte Y luego salir a buscar un lugar seguro Bueno, es que no sé Donde vivas tú Como sea tu casa Pero acá tenemos muchos lugares Donde hay abastecimientos de comida Pero Como es una unidad habitacional Hay mucha gente Un martillo en construcción Tú sueñas con el chupacabras Puta No manches Metieron uno de esos No No manches Puta Ahí viene otro de esos No Ya se salió Ese es como un monstruo Madre Ese no El otro Nada Este güey tira una pinche pata Ahí vale Chorizo Muérete Bien Bien Con mi super machete Ya es otra cosa A ver Grabación Ok Hacemos algún tipo de animal Y el coche Seguimos de la calle Y abajo en un embankment Uh A los árboles El coche Mi coche Está mal Haciendo Creo que su cuello Está rompido Espera Espera Estoy escuchando algo También Digo que era una orangután El gordito Secreción de ahogado No estamos preparados Para un evento apocalíptico Como este No estamos preparados Para nada Marcelino ¿Qué pasa? Con ese güey fantasma Espérame Déjame reparar mis armas Si no Listo Supongo que el frío Acabaría con los zombies El problema sería saber Si solo se infectas Por contacto Por aire Pues hay un Yo hace tiempo Vi un video Una especie De documental Donde Dice que Científicamente El El estado De putrefacción Que llega a estar El cuerpo No soportaría Tanto tiempo Entonces Si es posible Que se congelen Y ya Se acabaron Punto Pero claro Lo que nos han enseñado Es Que puede estar Por años Por años El cuerpo Ahí Pudriéndose Y viviendo Dice que más abajo No tienes armadura Y proyectiles No tienes un búnker De casualidad No entranme el perro No entranme perro No entran Si, ah, no es cierto, a ver, mando fotos Modo Tesla, mira ¿Cuál es el modo Tesla? Posible Vámonos aquí Vuelve al laboratorio Traía un cuchillito Un lugar seguro Sería una prisión Armas Yo después Pero la prisión está llena de gente, amigo Creo que no sería un buen lugar Hay demasiados ahí Ahí viene, ahí viene Quiero decir algo que me ayude No canse Respira Bueno, tenía buen dinero Si ese virus ya no se va a ir Se va a quedar para siempre Por siempre ¿Tú que te quedarías en casa Y haría alianza con los vecinos A los que nos movemos De lugar La mafer ya está muerta Por esa decisión ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¡No se va a hacer que no hay que confiar en nadie! Me pondría a procrear hijos Sí, güey Sí, güey Esclavos de la energía Esclavos de la energía Dinero A ver, a ti te voy a vender el puño americano Con pinchos Por chero, tubería Y ya Ratas de laboratorio Qué tono Uno por uno ¡No se va a hacer que no hay que quede Eso fue fácil. Más información. Creo que el Dinor la tiene más fácil por donde vive, ¿no? Según está encerrado. Yo tengo mis prendas pre-apocalípticas. Oye, ¿y tú manejas armas? Oye, ¿no? Frank found a way to turn Oli and a sap into a poison that can shut down the central nervous systems of the infected, at least temporarily. ¡Oh, sí! Más habilidades. Aprendiz de armas de fuego, tiempo de agarra, menos 10%, precisión 10%. Bien, esta está chida. Ya tengo todas las de combate, aunque unas las puedo subir hasta tres veces. ¿Quién está infectado el de acá, no? ¿Qué es lo que se puede hacer? coincidencia. Por alguna razón, el virus no reacciona a tus células t-cales como lo que hace a otros. No muta, no duplica, solo muere. La única manera posible de hacer a alguien más inmune sería una transfusión de sangre completa. No una solución práctica, como probablemente resultaría en tu muerte. Bien. Ahora, esto es lo que sé. Parece que es una mutación extraña de una enfermedad neurodegenerativa endémica a esta región, Kuru. Es una enfermedad de prion, como mad cow, solo afecta a los humanos, y fue primero descubierto entre las tribunales indígenas que practicaron el canibalismo. Los infectados fueron llevados a través de sus familiares, pero los familiares no estaban enfermos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la conexión entre tú y ellos? ¿Pueda su sangre posee antibióticos y el tuyo no? La respuesta podría salvar miles de vidas. ¿Ves? Hombre de fe, busca el compamento de los nativos cerca del laboratorio para tomarles muestras de sangre. Cuídos de sangre, capítulo 13. Ya me lo terminamos. Mira, todas ya completadas. Me faltan las continuas, pero es que estas no son secundarias terminadas también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entre ellas. Muy bien. Son 18 capítulos, nos faltan. Cinco Seis Ajá, eso es lo que se ve, ¿no? Que en el Walmart venden Así como si compraras Un videojuego Se pasa, se pasa Esto es para ti No voy a clavar esa madre Sin saber que chilla Oye, Dino, ¿y tú tienes? Danza macabra Mata a todos los muertos vivientes Cerca de la casa del científico Que empiece la pista Don Sebastián Sin señales de vida Averigua que el científico Perdió el contacto con su amigo ¿Puedes ver? ¿Puedes ver si es seguro y seguro? ¿Puedes ver si es seguro? ¿Puedes ver si es seguro? Quizás deberías ir a la vez ¿Puedes ver? ¿Puedes ver si algo se ocurre? ¿Si algo se ocurre a él? ¿No, no? ¿Qué es lo que se ocurre a él? ¿No, no? El problema es que no se ocurre Ustedes sonidos No, no, no No, no No pensé que era un cráneo de un dinosaurio que ruge que es eso la identificación 78 ay cabrón se me espantó no volver a ver al científico y dile que su amigo ha muerto no 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 Esta no se abre, verdad? Hay muchos que no se abren. Si vienen, no puedo luchar. Necesito un poco de ayuda. Si salgo, nunca lo vuelvo. Hay demasiados y no puedo luchar. Estoy lentamente saliendo de la comida. Tengo que hacerla durar. Pero estoy lento, estoy enfermo. No estoy seguro si el serum que tomé va a funcionar correctamente en mi condición. Los muertos no comen galletas. Busca vives para el científico. Si, te daré una mano. Seguirá en las cuartas viviendas. Estoy seguro que vas a encontrar algo hermoso. Crackers, sopa, cualquier cosa. ¿Me ayudas? Mi sangre de sangre es peligrosamente bajo. Caliendo que me振ud. . ah ah quédate Comida Identificación 80 ¿Quién es? Gracias por el like A ver, ahora quiero revisar esta ¿Qué onda Javier? Saludos ¿Quién es? ¡Gracias por ver el video! Hey, over here, moron. ¿Qué es lo que pasa? Identificación 81, más comida. ¿Qué es lo que pasa? Gracias. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es? A ver, un mensaje de Sebastián Mensaje de amor, habla con Sebastián Un 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 mensaje de amor, reenviado Ah, esta se ve chida, a ver Kaui Crash, que es robusto Es una katana Un mensaje de amor, habla con Sebastián Ya no hay más hombre de fe 76 76 Oh yeah, bring the pain, baby Si el metro está muy lejos Vamos a buscar la ruta alternativa de la cueva Ok 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 hasta ahí llega me open this puppy up a ver aquí y 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 estoy listo y 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 como no me va a salir y y y y y y y y y se nos dolió los dos excelente espada y 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 Usted ha terminado el primer test. Usted ha demostrado a los espíritus. Pero usted ahora va a la gente. Usted deberá luchar nuestro mayor guerrero y ganar. Es una lucha para la muerte. Lleva las muestras de sangre al Dr. West. Sí, conseguí cinco detalles. Sí. Oleander se crece en los lugares bien lit. Gracias. Si encuentras más, es libre de traerlo a mí y te daré algo en retorno. Gracias. Si encuentras más, es libre de traerlo a mí y te daré algo en retorno. Gracias. Si encuentras más, es libre de traerlo a mí y te daré algo en retorno. Gracias. Si encuentras más, es libre de traerlo a mí y te daré algo en retorno. No tengo más El tiempo de los seños No Hombre de fe Mi coche valió verdad Hombre de fe ¡Gracias! 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 ¿Algo útil? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy a morir! Si está poderosa No creo que pase esto ¿Qué cosa? Caíste grandote Lo que sí podría pasar es tener conflictos por el agua y la comida y la contaminación Ni eso, ¿eh? Yo sí espero que con ansias No, pues mi Wakisaki Está chida, está buena Fuzil de Electrochoke Puede ser mejor Tengo dos pesos de agua en casa ¿Dos pozos? Ah, chica Pon la del carnicero esta O mi nueva espada O este Unos puños si quieres, mira Te deo si es que con la patada luchas para atrás y ya le das un golpe y la patada la puedes hacer todavía más fuerte comenzó a ir a limpiar can't hurt to look been there ¡Hombre de fe! Está haciendo una cura, entonces vamos a ayudar a los científicos. Llevo un bidón de productos químicos desde el almacén hasta el laboratorio. Consigue las muestras del tejido muscular infectado y llévalas al laboratorio. Consigue las muestras del tejido muscular infectado y llévalas al laboratorio. Ok. 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 Ya me da huevo caminar por lo menos en auto. mira vuelven a salir, salir, sube a salir, sube Jejeje. Méndiga, mutación rara. Una aplicación 77. Gracias por el like. No. 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 ¿Qué pasó? Era un gordito. Creo que aquí al ladito, ¿no? No, no, no. Deja de gritar. Lo voy a llevar caminando a Changos. No. No. No cabe. No. 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 Me sigue. No. 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 Es muy volátil, y lo mantuvimos en almacenamiento químico. ¿Crees que puedes encontrar algo y traerlo de vuelta? Hay muchos insectos. Puedes recordarlo. ¡Claro bien! El almacenamiento que quieres está detrás del edificio principal. ¿Has encontrado todavía? No. Veo almacén químico y busca de escaritín. Los datos ya hacen típicos de Dr. Guggen de su bungalow. Los datos ya hacen típicos de Dr. Guggen de su bungalow. Estoy esperando. Gracias. ¿Habéis encontrado mi laptop? 130 metros. Puedo realmente usar ese dato. Ese vato está tosiendo. No, ya voy, ya voy. No, ya voy. Técniciones mas con un recipiente rдаo. Técniciones mas con custo pelotas... Pero también, ya voy, ya se cid esa trata, mientras voy. Si no se pueda inaugurar, muerte. Carasatero DDRimanjá是 el de pizzaomino. No hay barata idontia, mucho de gas bom. Selfie radio emociona más. Gracias por ver el video. Vamos de nuevo. No hay auto, nos vamos a patinar ahora. No, el auto estaba ya. No hay auto, no hay auto, no hay auto. No hay auto, no hay auto, no hay auto. No hay auto, no hay auto. No hay auto, no hay auto. Por fin abajo arriba. No hay auto, no hay auto. No hay auto, no hay auto. No hay auto. Ahí abajo. No hay auto. No me gustan esas alturas. A su brazo se quedó ahí volando. Ya no aguantes nada. Esto se va a caer. Te enseñaré mi colección. Identificación 79. Aquí está. Lleva los datos al científico. ¿Qué es eso? Un búnker. Pregunto si puedo subir, creo que si no. ¿Qué es eso? Se desmayan bien rápido ya. ¿Qué es eso? 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 ¿Puedes ver esos files en la mesa? ¿Qué es eso? 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 en verdad el químico ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? ¿Cómo te pasa? A ver dónde... Acá... No hay nada... También hay otra identificación... ¡Taridín! Pajaritos... Vamos a ver acá... ¡Tenemos el dormido! 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 Muchos perdidos Encuentra tejidos de ahogado Yo ya tenía Mira la escopeta No chete maestro, esta chido ¿Qué es esto? Esto... Esto es maravilloso Dices que esto es el trabajo de Conor Qué maldito Es una falta Necesito empezar con esto Ahora, vuelve un poco Si esto es verdad Yo seré capaz de producir algo Algo bastante increíble Hay una cosa que realmente puede hacer cosas mucho más fácil Con los infectados Seguiendo libremente alrededor de los árboles Las cosas han creado más difícil Por ejemplo, nuestra comida y agua El rancho está ubicado en un edificio separado Entiremente Si pudieras cerrar la casa de los infectados Todos estaríamos muy agradecidos Es difícil concentrarse Cuando estás encendido Con la falta de comida y agua ¿Qué dices? El rancho no es para los muertos El rancho no es para los muertos Despeja y asegura es la mesa de agua Es mentira Claro Bien Bien Gracias Déjame saber cuándo sea cerrado Déjame saber cuándo sea cerrado Déjame saber cuándo sea cerrado Bueno Vamos buscando Raúl Ahora Este Valicked Necesito No vender Machete Maestro 1338 Llegir 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hora de ese ruido A ver, entonces el rancho no es por los muertos El tiempo de los sueños No es continuo Vamos a limpiar la zona Pero aquí pueden comer Chingano Suéltame Ya está el almacén de comida Voy a traer el carro Este es el machete maestro A ver, veamos Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un rancho no es para los muertos Dinero ¡Suscríbete al canal! 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 sí marcelino es una isla es que la la isla está dividida tiene su parte de la playa el hotel la zona como turística no los bóngalos todos y de ahí viene la parte de la misma isla viene una parte de la ciudad se hay una ciudad y donde estamos es como la la parte de la selva de la misma isla donde está este estaban los nativos y encontramos el laboratorio pero todos en la misma isla bueno pues las islas son grandes amigo sí 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 es grande bien bien la gran guerrilla todos los hombres en mi ciudad adiós se ame a los muertos pero los que no se res strage Sangre pura acompañado para el barco de Owen. Te voy a proteger con mi katana. Y yo iba a decir, está chida su playera, pero es pintura. Y yo iba a decir, nada tenía substancia y no había vida o muerte. Cuéntame más. ¿Qué son los luchadores estos? ¿Qué son los luchadores? ¿Estos nativos podría decirse que son los humanos más puros? No veo. Ah, espérate. Ah, espérate. Ah, espérate. Ah, espérate. Esa es, espérate. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me indigo, pero no, no sé por qué. Si embraza el me indigo. Si embraza el me indigo. Sí. Ahora le dieron la vuelta, eso te llegaron al barco? Qué loco Espera Quiero ver qué hay allá arriba Me quedan chamadas las catacumbas de su clan Las catacumbas Las catacumbas Así que Así que Hacemos los sacrificios para los espíritus en este altar. Bueno, es algo para ver, ¿no? Ahí, veo uno. A esto le quería decir... Dino, ¿estás ahí? No. Aquí está mi pueblo. Los espíritus anglos están en todo lugar. ¿Cómo iré con dinero? Estén cerca conmigo. Tal vez evitaremos la lucha. Mis hermanos resurgidos son grandes guerrillas. ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver cómo nos lo tiran, comadre. A ver cómo nos lo tiran, comadre. Sí, den cuenta. Sí, den cuenta. Me explotó por la espalda. 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 ¿Te muevas? ¡Qué prendido! Me explotó por la espalda. 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 No. 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 Ok. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a la watch out there's more of them here than you think a moment subimos de nivel a ver que había una de estas, un momento de prioridad de golpe crítico al dar patadas ah 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 él ¡Hay más de ellos! ¡No! ¡No! Es que el otro morro también la mataron. Dejen de salir. ¡Cálmense, cálmense! Se juntan con todo. ¡Corre, mujer! ¡Corre! Está bien. ¡Cállando! ¡No! 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 No, no. No lo van a comer. No lo van a comer. Dios cabeza. Muchito brutal. No lo van a comer. Ahora se quedó pegando el árbol. No lo van a comer. 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 Vamos, vamos, ya me lo llegamos. Ya vi, ya vi. Espera un boleto. ¡No! ¡No! Unos 30. ¿Está seguro? ¡Fuck yeah! ¿Un ID? 0.75 Más por allá Mírala, ¿por qué te pegan? Una cabeza menos Te dije que no hicieras eso Se me usa ¡Verdad! 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 Tenía una botella, ¿no? Oye, te traigo cosas, ¿no? Jerema, pues casi. Aquí, ¿no? ¿Quién está en contacto? ¿Cómo se puede que esto se hagan? Emily está en contacto, pero ella está enferma. Muy, muy enferma. Tienes que hablar con Moen. A pesar de lo que dijo, él sabe que camino a la prisión. Él es el único que puede entrar. Así que, ¿no? Lo que sea que sea que sea que sea que sea que sea. Si no, nadie va a conseguir. ¡Sangre pura! Misión completada. En fin, ¿no? No, no. ¿Hay algo bueno aquí? ¿Hay algo bueno aquí? ¿Hay algo bueno aquí? ¿Qué nos falta? Si me voy en auto ¿Hay algo bueno aquí? 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 ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo bueno aquí? ¿Hay algo bueno? ¿Hay algo bueno aquí? 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 ¿A ver? ¿Hay algo bueno aquí? ¿Hay algo bueno aquí? ¿Hay algo bueno aquí? ¿Es una canción en correח alguna? Si es muy bueno aquí... Siete una canción... ¡Rotado, ¿Dónde es una canción? ¡Hijos de su madre! A ver, payasos. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! ¡No me matas! Esos bandidos me mataron a mi hija y trataron de matar si no cooperas. Por favor, salvá. Es todo lo que tengo. ¡Hijos de su madre! ¡Puedes contarle! ¿Quién sabe lo que hacen con ella? Tienen ella en una casa, por el pierre. Todo lo que tengo está ahí. ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su madre! Ahora estoy esperando en el lugar donde hemos concluido. ¡Esos criminales son peor que los muertos! ¡Hijos de su madre! ¡Pero si villano rescata a Amber de los bandidos! un cabrón salió otro un cabrón salió 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 también que me amé esta ¡Suscríbete al canal! 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 Nada Ya que se vaya sola Oye, Dino Hace rato viste las partículas en la selva No, ¿verdad? Te iba a decir ¿Por qué antes si podían hacer eso? Y hoy hacen eso Y se traba el juego Está medio chafa, ¿no? Aquí no era Mira Suministros de barco No ando en un puerto Y me quitaron el sel, ¿por qué? ¿Quién te quitó el sel? Necesito un transporte rápido Aquí no es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí uno que otro, mira, se ve que vuela No, cantarías, no Una billetera Es que en la selva se veía más Y la verdad se ve bastante bien La cuestión es que nunca sabremos Ahí es donde la cagan Que no se ve la dormida, que no se ve la dormida ¡Suscríbete! 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 Mientras la gente siga comprando, pues, no habrá ningún cambio. A tal vez me puedo brindar por acá. Qué salvaje. Combustible. Ahí hay un auto. Ahí viene con gritón. ¿A ver qué es que el fornite lo cambiaron a un real 5 y todos están llorando por lo que necesitan? No se diga. ¿A poco ya le están pidiendo más? Pues sí. A ver si algo funciona para que lo pague. A este me lo llevo, y a este también. Pero como ya son adolescentes ratas a estas alturas, no? Alguien hay aquí? Identificación 35. Esos son cuyos. Ya no son niños ratas, son cuyos ratas. Incluyo a mis sobrinos, que ellos son los que juegan esa cosa. Vámonos. Por que me han dejado del otro lado? Vámonos despacio porque no veo por donde. Vámonos despacio. Sí, sí, se estrelló bien. Vámonos despacio. No, no. Vámonos despacio. Vámonos despacio. ¿Dónde se puede pasar? No voy a pasar Por ejemplo, para correr los juegos de A1080 Seguen funcionando los equipos Lo malo es que tienen Monitores 4K 2K Es que yo creo que el problema es que lo quieren jugar a full, ¿no? Ok, ya llegamos ¿Qué pero? ¿Qué me mató? Se fue terror en comprar un 2K Y un Ultra White Ok, me caí ¿Qué piensas? No se explota ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Y valió queso? No, le quiero por ella otra vez No, le quiero por ustedes No, le quiero atriar ¿Y los zapatos? ¿Qué van p ministre pana? ¿Qué van a ser? ¿Cuánto te costó el ultrawide? ¿Cuánto te costó el ultrawide? Entonces eso va a tardar todavía un rato. No te adelantes. Sin duda la ciudad es lo más complicado porque se te amontonan. No era en la otra. 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 Ya sería mucho, ¿no? Bueno, bueno. ¿Qué es el rollo? Aquí tengo que dejarlo. Aquí, aquí, aquí. A ver, ¿qué me pegó? Están haciéndose el dormido. A ver, te está doliendo el codo. Tú ya hiciste el gasto, güey. O la vas a ir pagando. 18 sin interés. Pues está bien, güey. Al igual la puedes pagar antes, ¿no? O sea, no es forzadamente los 18 meses. Mira, me hubiera estacionado hasta acá abajo, mejor. 60 por mes. Pero depositas más de lo que es, ¿no? De lo mínimo. Bueno, siempre es recomendable dar más de lo mínimo para que se baje más rápido tu cuenta. Habla con Mowen. Listo, Mowen. Suministros para el barco. Suministros para el barco. Posición completada. Último adiós. Navega hasta el centro turístico. Bebidas fuertes, Mike, te hará un coctel moldó. Bueno, eso ya está. Coge cuatro varillas del taller del padre de Jim. Por eso, la agarraste para ir a comprar cervezas. Ve, ¿está bien? ¿Qué pasa? O sea, ¿no? Madre, me va a aventar el machete. Esta tupada no sirve para nada. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no! ¡Vamos! ¡Ten que... ¡No! Espérate, cabrón Vale, es pinches agresivos Tú quítate A ver, ¿quién más? No, 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 no ¿Qué? ¿Qué es la tarjeta? Ah, ya sé dónde estoy ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no aguanto este güey. No me acuerdo cómo activar esa madre, a ver. ¿Le añadimos 5 minutos más por cada muerte? Nah, ¿cómo crees? Entonces no mato a nadie. Así me voy corriendo. Ya es la última, ya es la última. Ya nos vamos a la prisión, ya es los últimos capítulos. ¿Qué onda, Bran? No, 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 no. No, 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 no. Ya se metieron. Esto es para ti. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Se convirtió también entonces? No, 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 no. No, 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 no. The savage can talk. But I ran away from my village to go to the city, to go to school, so I know a person can only lose so much blood. I locked myself in the cage to get away from him. And when he tried to open it, using that computer, he opened them all. And those things jumped on him and tore him apart. I screamed, but no one came. Wist is dead? How can that be? He almost heard the bloody vaccine. He said he knew everything, that he knew how to make it. What? What if he did? Maybe he did make it. Do you hear me? Search the bloody lab. It's gonna be there somewhere. The vaccine. Find it. Otherwise my Emily isn't gonna make it. Coge el antídoto. Si vas a la cárcel no podrás volver. Asegurete de que estés listo para salir de la isla antes de continuar. Estás a punto de salir de la isla. Cuando vayas a la cárcel no podrás volver. Asegurete de estar listo antes de continuar. ¿Aseguro que quieres volver a la isla? No, acá nos vamos a quedar. Vámonos holístico. ¿Tiene algo bueno aquí? Mira, de las misiones. Sin tiempo para hablar es esta. Y estas son las que tienes que ir a dejar cosas constantemente hasta que liberes la misión. Esta no me importa. Deja ver a la de Khan. No es el de Khan, es una nativa. Entonces yo creo que aquí nos quedamos. Y ya al ratito vamos a la cárcel y a las últimas misiones. Y ya. Yo creo que si al rato ya lo terminamos. Vámonos ya. Llevo el 88% del juego. Vámonos Dino. Que estés bien. Adiós Abraham si es que sigues ahí. Nos vemos al rato. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.